Manuel, contanos, bueno, ¿cómo te sentís en tu vuelta a Belgrano? El otro día jugaste en la reserva, hiciste tres goles, ¿estás en buen nivel? Sí, no, la verdad, uno entrena para esto y gracias a Dios el sábado pasado pude volver a jugar en reserva, mostrarme para saber que estoy, así que gracias a Dios pude convertir tres goles. Bueno, ¿jugaste en tu posición habitual de volante por los costados o más adelantado? ¿Cómo fue? ¿Por qué tanta llegada al gol? Yo soy habitualmente, juego volante por derecha, pero ahora el técnico Martellotto me pidió jugar por izquierda, así que uno siempre donde lo manda tiene que hacer las cosas bien, así que gracias a Dios salió todo bien. Bueno, ¿se puede decir que sorpresivamente estás en el plantel? Porque venías de un préstamo de Ecuador y quizás te ibas a otro lado, finalmente te quedaste. Sí, no, gracias a Dios el técnico me volvió de la confianza, me volvió de las puertas para poder quedarme, me volví de Ecuador, se me había terminado el préstamo y supuestamente me iba a ir de vuelta y me terminé quedando de vuelta en Medellín. Bueno, ¿tenías opciones en qué lugares para ir a jugar que finalmente no se dieron? Sí, siempre había algo más para el argentino A, hubo para el sportivo, también para Salta, que eso lo iban manejando los del club, pero bueno, últimamente decidieron que me quedara acá y que me volvieron a incorporar. Bueno, ahora tú quizás con los tres goles y con tu nivel crecen las posibilidades de un lugar en la primera. Sí, cada uno labura para poder estar por lo menos dentro de los 18, pero bueno, ahora tranquilo, esto recién empieza, así que y si no me toca estar, apoyar a los compañeros que lo vienen haciendo de la mejor manera. Bueno, felicitaciones. Dale, gracias. ¿Y fue tu primer partida en el tercero? Sí, había un poco.